Capé al 2, Real Cubano, los TVVT presentando Real Cubano. Capé al 2, Real Cubano, los TVVT presentando Real Cubano. Estamos aquí improvisando, eso no es escrito, eso no estoy pensando. Estoy tirando barra, como ni quien barra, si me estás conmigo, estoy de brrrra, barra. Tú no eres barra, tú eres un cargaragalgarra, tú sabes que en esta vaina yo sí la tengo. Estamos calentando para sacar el Capé al 2, después de esto viene el Capé al 3. Todo el mundo sabe que yo sí soy un cubano, pero antes me decían Miki Haitiano. Todo el mundo sabe que yo sí soy un cubano, pero antes me decían que tú eres un haitiano. Capéalo, enrólalo y pasa solo a los panas pa' que se den dos. Capéalo y pásalo, si te fumes se bate solo tú te vas a mariar. Capéalo, enrólalo y pasa solo a los panas pa' que se den dos. Capéalo y pásalo, si te fumes se bate solo tú te vas a mariar. Estamos aquí representando qué es lo que tú dices. Nos estamos matando, estamos matando, matando, matando. Tú sabes que en esta vaina nos la estamos comparando.